¡Tómala! El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe a Lencho Córdoba y Ciro Murayama por cambiar de opinión acerca de las tarjetas. En 2017 hubo dos campañas en donde se repartieron tarjetas en el Estado de México, una que se llamaba Salario Rosa y en Coahuila otras que se llamaban Mi Monedero o Mi Monedero Rosa. Esta autoridad, cuando se pronunció en los dictámenes de fiscalización, determinó que el entregar un cartón prometiendo acciones de gobierno era simplemente propaganda. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les voy a contar cómo se le acaba de caer el teatrito a Lencho Córdoba y Ciro Murayama, ya que bueno, estaban en contra de las denuncias del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a estas tarjetas que están regalando en Nuevo León para comprar el voto del pueblo mexicano. Hoy el presidente vuelve a hacer de las suyas y les dice a estos señores en su cara que no sean hipócritas, que no sean falsos, ya que les muestro un video de hace unos ayeres donde estaban molestos porque se entregaban este tipo de tarjetas y ahora resulta que cambiaron de opinión. Todo esto y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y que activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Y bueno, ahora sí pasamos directamente a la información y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se gana todo mi respeto al enfrentar e encarar a todas estas personas que quieren venir a vernos la cara de Nopal a los mexicanos y bueno, tiene material guardado, videos viejos en los cuales, bueno, les hace ver su realidad como un espejo y mostrarles que son unos mentirosos. El presidente exhibió a Lorenzo Córgova y a Ciro Murayama por cambiar de opinión respecto a las tarjetas. Les cuento que el presidente exhibió la doble postura de los consejeros del INE sobre el tema de ofrecimiento de tarjetas a cambio de votos durante las campañas electorales. Fue en la conferencia matutina que el presidente exhibió en pantalla dos videos grabados durante la última sesión general del INE pertenecientes al proceso electoral del año 2017, mismos que han estado circulando en las redes sociales. Ahora que hicimos la denuncia por el tema de las tarjetas en Nuevo León y en otros casos porque queremos que se castigue y haya democracia, elecciones limpias y libres, ya basta de fraude. Los del INE salieron a decir que no era un delito, que era un cartón, que no era dinero. Pero les voy a dar a conocer lo que ayer en las redes se recuperó de lo que decían antes tanto el presidente del INE como el consejero Murayama. En el video se puede observar cómo en aquella ocasión el consejero presidente del INE Lencho Córdoba y su monaguillo Siro Murayama calificaron a las tarjetas como un acto de reparto de dádiva el cual debería ser sancionado en su caso, considerado como gasto de campaña. Recordó cómo en esta ocasión el INE no sigue con este mismo concepto de las tarjetas pues ahora el consejero Murayama minimizó el reparto de las mismas en Nuevo León al considerarlas propagandas que no dañan la ley electoral. Fíjense nada más, fue de esta manera que el presidente indicó que será la Fiscalía General de la República la instancia pertinente a determinar si es el delito o no el reparto de dichas tarjetas. Les voy a mostrar completo este video, amigos, porque es importante que los mexicanos sepamos la verdad detrás de esta gente mentirosa que, bueno, como ahora le están haciendo sus amigos prianistas y los de EMC, pues ahí sí, no dicen nada. Pero no se tratara de hacer unos ayeres porque sí decían que esto era un delito electoral. ¡Cuánta falsedad! Vamos a escucharlos y díganme su opinión aquí en la caja de los comentarios. No un compromiso personalizado, específico, si votas por mí y si gano a ti, te voy a dar tal cosa, hace que la frontera, desde mi punto de vista, de lo lícito o si se quiere, la frontera de considerar ese gasto como un gasto de propaganda, en cambio se convierta como una promesa dádiva y, consecuentemente, desde mi punto de vista, en un gasto indebido, en un gasto que no podemos, me parece, y coincido con lo que se ha señalado, menos todavía de cara a la elección de 2018, y más vale ir generando certezas de cara a esa elección, a ese conjunto de elecciones, no podemos permitir ser considerado como un gasto de campaña. La elección de datos personales es incorrecta, e incluso el proyecto propone dar vista al INAI por posible uso indebido de datos personales por parte del partido La Coalición. La concatenación de promesas de apoyo, entrega de tarjetas llamadas nada más ni nada menos que monederos en un escenario de carencia social, a cambio de datos de los individuos que serán benefactores, beneficiarios, si sufragan por el partido y este resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento de apoyos sociales a los necesitados a cambio de su voto. No es una promesa general, legítima y válida. A mi entender, la coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva y su gasto en estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento, no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser sancionado por el INE hoy y, por supuesto, de cara a 2018. Gracias. Fíjense nada más. ¿Y saben qué? En estos años estos señores tenían razón. Todo lo que acaban de decir tienen razón. No es justo, debe ser sancionado. ¿Y por qué mágicamente cambian de opinión? No, mágicamente se olvidan de todos estos argumentos que proporcionaron en el año 2017 y vienen a decir que no es un delito, que no tiene absolutamente nada de malo. Fíjense nada más, una lástima que estén tan compradas nuestras autoridades electorales que nos esperen cara a estas elecciones que son las más grandes de la historia de nuestro país, amigos. Y bueno, aquí como lo ven en su pantalla, la entrega de tarjetas prometiendo cosas no es ilegal, es propaganda, así lo dice Siro Murayama hace dos días. Declaró que entregar cartones prometiendo cosas no era ilegal, sino una propaganda que calificó como de mal gusto. Sin embargo, expuso que no era una amedentración a la ley que ameritara el retiro de candidaturas de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Electoral desde el año 2017. Cabe mencionar que Siro Murayama recordó en sesión del Consejo General y al analizar los casos de fiscalización ajenos a este tema, que en las elecciones de 2017 se analizaron casos similares en las campañas del Estado de México con la llamada Tarjeta Rosa y en Coahuila con el Monedero Rosa, en donde se tuvo una votación dividida en la que se decidió no sancionarlos a pesar de que él mismo creía lo contrario. Entonces, la entrega de tarjetas prometiendo cosas quedó validada por el órgano jurisdiccional. Pretender que ahora el candidato a la gubernatura de Nuevo León de Movimiento Ciudadano o la candidata de Morena o el candidato del Partido Verde en otro lado pueda ser retirado de la contienda por eso tiene un problema. Primero, no se retiran candidaturas cuando está en curso si cumplieron con sus obligaciones. Y segundo, la mera entrega de cartoncillos o de plásticos, si no tiene dinero, bienes o servicios detrás, no es ilegal. Es una propaganda que nos puede parecer de mal gusto, pero la autoridad jurisdiccional la permitió. Fíjense nada más, amigos, qué barbaridad. Pues bueno, esto es de las patadas de ahogado que están dando estos señores. Vemos cómo Mario Delgado le comentó, Consejero Sino Murayama, usted está perjudicando una investigación en curso en un asunto que no es de su competencia. Deje de mostrar su parcialidad y dedíquese a asuntos que sí le competen, como el fraude electoral. Y bueno, aquí vemos cómo Murayama le contesta, Mire Mario, cité al tribunal que validó la entrega de tarjetas de 2017. Y disculpe usted, ¿cómo voy a prejuzgar en algo que no es de mi competencia? Ups, su afirmación se contradice. Ni prejuzgo ni invado competencias. Infundo una sentencia. ¿Cómo ven estos señores, amigos? Ahí se están peleando en las redes sociales. Y no son los únicos, sino que también ya salió Sheffield a denunciar que están dando un vale de 500 pesos por parte del PAN a cambio de votar por su candidata en Guanajuato. Esto ya salió a la luz, ya lo está dando a conocer Ricardo Sheffield. Y esto también ya llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel, el cual acaba de advertir que también llevará a fiscalía el caso de reparto de vales en Guanajuato. Y a mí me parece excelentemente bien que el presidente se tome cartas en este asunto de que lleve este tipo de fraudes ante la fiscalía, ya que al parecer el INE no va a hacer nada, no está haciendo nada. Cuando les conviene esto es bueno, cuando no les conviene esto es malo. Entonces no podemos tener un árbitro imparcial y un árbitro que realmente no está pensando con la cabeza. Este señor, bueno, ahora sí que el que más dinero le dé es la opinión que va a tener. Nos lo está demostrando. Esta prueba de la mañanera del día de hoy nos confirma esta versión. Y bueno, a mí me da gusto que tengamos las benditas redes sociales, que podamos alzar la voz todos como mexicanos, darnos cuenta de esta información y tomar cartas en el asunto para decidir de verdad, concretamente, inteligentemente, a qué candidato queremos regalarle nuestro voto. Amigos, para terminar el tema del día de hoy quiero mostrarles esta imagen que me encontré en internet. No vendas tu voto. El que paga para ganar es para después robar. Las cosas te duran cinco días. La miseria, cuatro años. El voto es secreto. Entonces, bueno, amigos, yo los quiero invitar a que reflexionemos. No vendan su voto a nadie. No se dejen comprar, amigos. Nosotros los mexicanos valemos mucho más que esto. No le regalemos nuestros millones, nuestra confianza a estos señores que no sirven para nada. Amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos y no se olviden de comentar porque este es su espacio. No lo olvides. Infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides. ¡Gracias!